Vamos con más, pues les contamos ahora que en el 2010, la siguiente emprendedora que vamos a conocer decidió crear una marca especializada en accesorios únicos para las mujeres con materiales innovadores e importados de excelente calidad, naciendo así Maltecia. Piezas elaboradas a mano, tejidas con baños de oro y plata, además de bisutería para niñas. Pero para conocer más detalles de estos accesorios, quiero darle la bienvenida que ya se encuentra en nuestro estudio de la ciudad de Cuenca, su propietaria Paulina Cisneros. Bienvenida a Boga. Hola Bianca, buenas tardes. Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Paulina. Paulina. ¿Aló? Paulina, ¿cómo estás? Hola Bianca, buenas tardes. Un gusto encontrarte pues aquí en Boga, un gusto que estés aquí con nosotros compartiendo este emprendimiento, pero queremos saber de dónde nace la idea de crear Marpecia, estos diseños personalizados para las mujeres. Bueno, muchas gracias por invitarme. Marpecia nace desde un regalo de una amiga mía. Ella me regaló un collar por mi cumpleaños y me gustaba mucho, pero yo lo quería en otro color. Realmente se me ocurrió ir a buscar los accesorios o los materiales para hacérmelo en negro y a algunas personas les gustó, me comenzaron a pedir que les haga a ellas también y así fue naciendo hasta que ya crecimos un poquito más y ahora ya tenemos más clientes. Me alegro, ¿qué tipo de accesorios pueden encontrar en tu marca? Marpecia se especializa básicamente en pulseras y collares. Ok. Los materiales que utilizamos son, es un metal bastante bueno, es como el acero, pero no tan costoso como el acero. Utilizamos hilo, porcelana y algunas variedades. Como se mencionó en la introducción, la marca nació en el 2010, ya han pasado algunos años y queremos saber cómo ha sido ese crecimiento de tu marca ahora, hoy en día. Bueno, cada vez tenemos más clientes, nuestro canal principal de venta es Facebook e Instagram. Mediante esa red nos hemos dado a conocer a nivel de todo el país y ahora tenemos varios puntos de venta en algunos locales que se dedican a la venta de accesorios o artículos para mujeres, pero ahora sobre todo estamos creciendo en la presencia en ferias o festivales de arte, como es el de la esquina de las artes que se va a llevar a cabo ahora en fiestas de cuenca. Perfecto, Inverpesia formó parte de las empresas que apoyaron a la elección de la reina de Cuenca en el 2013. Cuéntame un poquito de esta experiencia. Así es, bueno, las organizadoras son amigas mías, entonces fue muy grato para mí poder apoyarles con un detalle para las candidatas y que ellas puedan tener algo de mi marca para ellas. Me alegro. Y ustedes cuentan con algún local en la ciudad de Cuenca, hacen envíos a todo el país, ¿cómo realizas todo este movimiento para entregar tus productos? La verdad no tengo un local, pero me he basado, como te comenté, en la venta mediante las redes sociales, las personas me hacen el pedido mediante un mensaje interno o por mail o al celular y me hacen un depósito y yo les hago el envío. Hacemos envíos a todo el país, hemos hecho desde Guayaquil, Ibarra, Ambato, varios lugares. Pero también tenemos puntos de venta que estamos presentes en la Casa Gil de la Remigio Crespo aquí en Cuenca, en el local de Lula Martínez y en la Isla Leña en el Centro Comercial de Berger. Perfecto, cuéntame, ¿cómo te pueden contactar de repente para las personas que les interesen tus accesorios? Bueno, principalmente por Facebook e Instagram. ¿Cuáles son tus? Nos pueden buscar como Mar Pes y accesorios o también les invito a que nos visiten en la feria del Festival de las Artes, organizado por la Esquina de las Artes, el 11, 12 y 13, ahí en la Esquina de las Artes, al frente del Teatro Carlos Cueva Tamariz. Gracias Paulina por compartir con nosotros tu experiencia, tu éxito, te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros y ustedes, amigos televidentes, si quieren ver nuevamente esta entrevista, los invito a que ingresen a nuestra página web www.telerama.es, hacen clic en la sección en boga, no solamente podrán ver esta entrevista, sino que también podrán disfrutar de todas las notas que tenemos de este programa o del programa o de programas anteriores. Por supuesto, nos pueden seguir también en nuestra cuenta en Twitter, arroba enboga.es.